El programa de custodia agraria se basa en un acuerdo de prácticas agrarias sostenibles. Por un lado, las fincas se comprometen a adoptar una serie de buenas prácticas agrarias que benefician al medio ambiente. Por el otro, en reconocimiento a este compromiso que beneficia a toda la sociedad, el GOP ayuda a agricultores y agricultoras por diferentes vías. En otros vídeos hemos explicado las vías de acción más directa, como el asesoramiento y formación a agricultores y agricultoras, la promoción de los productos, la compra de materiales, la rehabilitación de infraestructuras en las fincas o la sensibilización a la sociedad. En este vídeo explicaremos la última estrategia relacionada en el marco legal en el que trabajan las fincas y el propio programa de custodia. A través de nuestro trabajo en incidencia institucional buscamos que las políticas que determinan cómo trabajar en las fincas agrarias favorezcan una gestión sostenible. Es decir, que si con dinero público se va a subvencionar parte del trabajo de los agricultores y ganaderos, entonces pensamos que aspectos como la certificación ecológica, la pertenencia a un programa de custodia o la aplicación de determinadas medidas agroecológicas deben constituir puntos a favor a la hora de recibir esas ayudas. Al fin y al cabo, no es más que destinar el dinero público de forma prioritaria a aquellos que contribuyen al bien común a través de una gestión agraria sostenible. Bueno, esto es un trabajo que hacemos a nivel local, porque somos una entidad local, pero para tener mayor capacidad de incidencia a otros niveles, trabajamos con diferentes redes y alianzas. De hecho, el GOP ha participado en la creación de la Red de Custodia de Baleares, la ICTIP, la Iniciativa de Custodia del Territorio y de las Islas Baleares, y también del Foro de Entidades y Redes de Custodia del Territorio, que es como una red a nivel de Estado. De cara a fortalecer el programa de custodia agraria y también potenciar su carácter exportable y multiplicar su impacto, nos hemos unido a otras entidades que trabajan en el ámbito de la producción sostenible de alimentos. El ejemplo más significativo es la reciente creación de la AMNC, que es la Alianza por la Naturaleza y la Cultura Mediterráneas, que reúnen a 13 organizaciones de la zona mediterránea, unidas por la conservación de los paisajes y las prácticas culturales de esta región. Tenemos claro que el futuro se escribe en común y por eso queremos continuar colaborando con todos los agentes para hacer avanzar este modelo de producción de alimentos y de consumo más sostenible. Por ello hay que seguir trabajando con agricultores y con agricultoras, con la sociedad en su conjunto como consumidores, con los agentes políticos y con las entidades parecidas a la nuestra para hacer que esta propuesta cada vez suene con más fuerza.